... Estoy parado aquí al pie del Tango Charlie 6-8. Participó, como toda la flota disponible en esos momentos, de la Guerra de Malvinas, no solamente en su tarea específica de traslado de personal, carga, sino también con la tarea de bombardero. Digamos, era el incentivo para poderlo volver a ver acá, restaurado, y en la línea de vuelo, sí, sí, conocíamos, y la conocimos bastante, creo que nos debíamos a eso. A partir del año pasado, se pensó en la posibilidad de restaurarlo, y fue una empresa de la brigada, pero más que nada, y sobre todo, del Grupo Técnico 1. Es un avión que nosotros lo restauramos a original, como participó en la Guerra del 82. En mi caso particular, me tocó restaurar la parte aviónica, lo que es cabina. Hubo que despintarlo completo, recuperarlo, armar toda la cabina, colocar los motores, las hélices, colgar las bombas que llevó en su época. Es tan importante para nosotros como para los veteranos de guerra, aquellos combatientes que nos marcaban en el camino. Es un orgullo y un honor haber participado junto con mis compañeros. También orgulloso haber participado y poder haber restaurado este avión, y poder dedicárselo, sobre todo, a nuestros veteranos que tuvieron que afrontar y verlo nuevamente resurgir al avión.